Un Barceló. Muchacho, ¿cuánto tiempo? ¿Qué? Un día duro. ¿Y ese guillo? Un amor perdido. Y nunca más volví a saber de ella. ¿Y te gustaría salir con otra? Claro. ¿Por qué existen las citas? ¿Por qué existen las citas? ¡Qué calentón! Proste claro. Apague el calor con ceguero. Tú velas por toda tu familia. Claro que unos requieren más cuidado que otros. Pero cada uno es mi responsabilidad. Y para cuidar la salud de todos se ha creado Protex Balance. Protex Balance elimina las bacterias creando además una barrera protectora que inhibe su crecimiento. Brindándole una protección adicional a él, a ella y a este. Y eso me hace sentir muy bien a mí. Protex Balance. Protección para toda la familia. Protex para la buena salud de la piel. Ocurre cada día. Mientras la tierra tira. Y la luz pasa del este al oeste. La noche invada. El mundo es el momento de soñar. Al terminar otro día, nuestros ojos se cierran un, dos veces. Duerme bien. Certa Perfect Sleeper. Hacemos el mejor colchón del mundo. Visite el sueño perfecto. Certa Boutique. La boutique del colchón. Gustavo Mejía Ricard, 57. En la sirena hay una oferta. Mira qué buena. Pantalones khaki en diril, 69,95. Camisas azules escolares capitán, 39,95. Faltas escolares, 64,95. Zapatos escolares para niños Terran Explorer, 199 pesos. Jeans fuerte azul, 99,50. Bota azul doser Terran Explorer, 269 pesos. La sirena, la tienda siempre llena. ¿Qué comprarías con un millón? ¿Un millón? ¿Un garo nuevo? ¿Y usted? Los estudios de nuestro hijo. ¿Y tú? Yo con un millón. Oh, negocio propio. Hazte millonario con el gran concurso Maggi. Maggi te regala un millón. Además, tres premios de 100 mil para tres ganadores. Cambia tus envolturas por Nalladitos Maggi y pon tus datos en el reverso. Maggi quiere para ti más de medio millón de premios instantáneos. Vamos todos a participar y a ganar en nuestro gran concurso Maggi. Participa ya. Tú que siempre estás. Tú que me haces soñar. Mi amigo de siempre. Mi tiempo siguiente. Ella la llevo. Contra nadie oído. El sonido alegre que quiebra el grito de nada. La alegría de saber que tú siempre estarás. Golepeno. Haciendo la mejor comunicación. La leche cani es mi leche fresca. Súper incantánea de calidad holandesa. La leche cani es cremosa, de rico sabor, alimenta a los niños y es ideal para toda la familia. Ya la tarde. Y antes cani vi. Canta cani, vi, vi. Cani es el que me gusta a mí. Cani, naturalmente buena leche. ¿Estás cansado de buscar y buscar lo que quieres para tu casa y al precio que te conviene? Pues ven directo a Gilda y conoce nuestra exhibición de pisos, revestimientos y accesorios de baño para que ahorres tiempo y dinero. En nuestra amplia variedad encontrarás lo que le va a tu casa y a tu bolsillo. Gilda, la calidad de tu presupuesto. Avenida 27 de Febrero, entre Núñez de Cáceres y privada.